Bueno, vámonos ahora con un galán, vamos a darle la chance a los hombres, William Levy. El único, el único que llegó a esa alfombra como debía ser. Óyeme, esa chamarra que tenía puesta se veía espectacular, ahora era una parte de una promoción. Cuando se quita esa chamarra, se coloca una otra, que era más o menos morada con negro, Lucia, espectacular. Así se debe vestir un caballero. ¿Sabes a mí qué me encantó? El chaleco. A mí me encantan los hombres con chaleco. Chicos, viene mucho de moda el chaleco en hombres. Y sí, estoy de acuerdo contigo, yo creo que es uno de los mejores vestidos. ¿Tú qué opinas, Martín? Combinación blanco y negro, clásico, todo lo que se ponga William, pues le va a quedar muy bien. Fue de los poquitos, de los poquitos hombres que vistieron correctamente. Así que, amigos, ya se ven, siempre a la clásica, váyanse a lo seguro. Blanco y negro, un traje bien entallado, como le queda a William. Estrella, palomita a William. Ah, sí, ¿eh? Muy bien.